Ahí está, ya lo estoy grabando, capítulo número 3 Espero que no se quiten la grabación, por favor Ahí está, empezamos, loco Capítulo número 3 A ver, sorprendanme, hijos Sorprendanme, ya se acabó la primera pelea, así que vamos a ver esto, ok Se armaron los putazos, wey Ok, el pinocho se está quemando Vaya hojas, ¿no? ¡Ojo, ojo, loco! Esto se va a poner bueno, eh Esto se va a poner bueno, loco Chingó a su madre la montaña, wey No, hombre, se los va a cargar el payaso, wey Ay, ya llegó Don Vergas, ¿no? Ya dijo, tengo mi librito Del trevo de cuatro hojas y vas a ver el erpito Ah, perro Hombre, si están pasando un cataclismo, loco Oh, tiene escudo, loco Es un demonio, ¿no? O sea, es como, ¿sí, no? Es tipo demonio Ay, no, no me refiero Al tipo, pero Pero tiene toda la pinta de ser demonio, eh No, hombre, aquí dice Mira, mijo, ves esta bolita Con esta te va a cargar el payaso ¡Mocos! La cara de Meco Oye, ¿se es una espada que tiene hasta loco? Se pareció mucho a la espada, ¿no? La humanidad estuvo a punto de caer ante el demonio Gente, me están hablando Si me esperan un momento Eh, nos quedamos aquí, ¿no? Sí, gente, nos contaban la historieta Me habían hablado para ver si iba a cenar, loco Pero pues no podía No podía, loco Pues yo estoy bien, estoy Capital del reino del trébol, ¿ok? Ah, esta es la La ¿Cómo se llama? La capital, ¿no? Sí, creo que es la capital En un 24 horas se puede echar 70 Hombre, eso es muy chico Mucho, la verdad Pero tampoco Tampoco es plan, la verdad Pero igual, como lo voy a estar haciendo a diario A lo mejor veo tres diarios Y prácticamente en poquito tiempo Terminamos de ver los que están actualmente Y los caballeros mágicos, ¿ok? ¡El copyright! Copyright 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 Ahí está 995 Ah, está entrenando hasta Ahora beber jugo de hojas Más moduro Ese es como un tipo de té, ¿no? Un pajarillo, loco Posiciones Pero no se les hace como que la espada de hasta está como oxidada, loco A lo mejor, no sé Entrenando la puede quitar el óxido o algo por el estilo No lo sé, ¿eh? Ah, va a haber examen, loco Para poder entrar A la caballería Por eso estaban entrenando, ¿no? Sí Hoy sí, hoy sí el perro, mira, mira Creo que sí está oxidada, dice Kars Sí, yo también lo pienso, loco Porque está muy bien, no se ve Desconvertirse en el rey maco Hombre, obviamente, ¿no? Hombre, obviamente, ¿no? Ah, en lugar de hasta yuno iban a ser enviados estos, ¿no? Como representantes del pueblo, haz de cuenta Pero entonces ya van a enviar a hasta yuno Como nosotros no quisieron Porque se cagaron Pues uno de los cagones, la verdad Y según decían, le creo Uy, sí, sí, mírame, mírame, soy de la nobleza Pero siempre los que más hablan Son los más miedosos, la verdad Porque hasta se leen a la clipita Son los más amén y sí Son los más amén ¿Cuál es la la buena su verdad hombre, supongo que es normal, ¿no? que se sienta triste pero hay que decir que no pues si él los creó, más que nada los va a querer como si fueran sus hijos, ¿no? que poca fe le tienen que desgraciados, güey en lugar de decir, no, pues a lo mejor si la arma, ¿sabes? a lo mejor si si le entra en la caballería a lo mejor ahí batallando, pero a lo mejor entra, ¿no? los vatos dicen, no, pues no va a entrar y en dos días se regresa, ¿no? que aliviano le dan claro, se está preocupando porque es de cinco hojas y se supone que es el de los demonios, ¿no? o el del diablo podría ser, ¿podría ser qué? ¿podría ser qué, desgraciado? el vato con la espadota, güey si ves, ahora hay dos niños más ah, el niño que tenían en brazos era este, ¿no? el que está ahorita mismo parado con los brazos hacia atrás creo, ¿eh? a ver a ver, encima es hacer trampas porque es su magia, ¿sabes? o sea hombre, está bien, ¿no? que traiga mucha leña, o sea, si ya no tienes que ir en un buen tiempo cada uno conseguir morir al lado, loco como, ¿por qué tiene esa actitud que el morrillo ese hacia hasta lo que no lo sé? ah, el esqueleto ese que está ahí es del vato que se supone que derrotó al rey mago, ¿no? a ver, no sé si es el esqueleto real, o sea, o a lo mejor es una estatua como tal pero tal parece que sí no puedes usar magia ah, ya veo lo que le pasa, loco ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Y obviamente la gente de la nobleza puede llegar a tener rangos y obviamente puede ser cierto porque lo tienen más fácil, porque tú te tienes que partir el lomo, pero a ver, tarde o temprano si te esfuerzas que puedes llegar o no. Y esos ojos, me gustan los ojillos que le ponen lo que. Este es el mágico perroco. No, no, no. Te pongo con el ojo de la amarrita, güey, de la izquierda, está un poco así chueco, pero bueno, no hay pedo. O a lo mejor fue mi visión, no lo sé. ¿Qué pedo? ¿Todo es de papa o qué? Lo más que he hecho de diferentes formas, ¿no? O a lo mejor fue mi visión, ¿no? O a lo mejor fue mi visión, ¿no? O a lo mejor fue mi visión, ¿no? ¿Ves? Tiene un poco de esperanza en el lado, bueno, sí. ¡Suscríbete! Y ya siempre en su viaje, ¿no? ¿Pasará algo en el camino o ya inmediatamente la siguiente escena será que ya estarán en la ciudad de Loco? ¡No, no ve! ¡No ve! ¡No ve! ¡No ve! Muy bien Lo está curando o sea que tiene magia regenerativa puede curar jajaja ahí está el pajarillo otra vez aquí estaba cuando estaba entrenando nada 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 ¡El caballo, güey! ¡El caballo, güey! ¡El caballo, güey! ¡El caballo, güey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a comer cerdo loco a la brasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? hombre obviamente con magia pues es más fácil porque con la espada pues tiene que romper una por una pero también para que tanto pescado que buena imaginación la verdad que si lo que se imagina yo pensé que iban a pasar directamente a la otra escena o que iban a atacar o que alguien los iba a atacar pero tal parece que no tal parece que van a llegar bien sanos y salvos van a hacer que aquí ah pues no si están en sanos y salvos y salvos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!